de esta nueva planta en nuestro país y de las condiciones que pidieron. Y ahora el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente firmó la Habilitación Ambiental de Dinama, que ahora sí autoriza formalmente el inicio de las obras de este ferrocarril central. La firma del Ministerio era indispensable para concretar este comienzo de obras que va a ser utilizado este tren para la futura planta de UPM en Uruguay. Y además esta noticia fue confirmada por el subsecretario de la cartera, Jorge Rux. La Dinama estudió los distintos aspectos, digamos, que fueron presentados y se culminó el proceso en el día de ayer con la firma de la autorización ambiental previa y en el día de hoy se comunicó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas esa decisión. Lo que implica es que los impactos ambientales que va a tener la obra son mitigables, son compensables, digamos, y son prevenibles. Y justamente la autorización ambiental aprueba un estudio de impacto ambiental que tiene una serie de medidas ambientales que justamente tienden a la mitigación y a la protección y la prevención. Y por otro lado queda abierto un proceso de autorizaciones a posteriori. Y el Movimiento por un Uruguay Sustentable dice que hay apuros, ilegalidades y servilismo en esta aprobación de las obras de UPM. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Marcelo Hospital, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Buenos días, Marcelo. Gracias por recibirnos. Buenos días a todos. Gracias por darnos el espacio. Gracias. En principio una aclaración, yo no soy del Movimiento Uruguay Sustentable. Somos compañeros de ellos, pero yo soy del colectivo por el costado de la vía. Bien, perfecto. Pero bueno, ambos en este caso están en contra de esta habilitación. Luchamos juntos. Exacto, de la forma en que se desarrolló. Contanos los motivos. O sea, nosotros como colectivo de vecinos surgimos a partir de lo que es la amenaza del tren de UPM, porque somos vecinos, contarles a los televidentes que somos 37.550 vecinos que está estudiado por la Dinama, que están al borde de lo que sería toda la franja ferroviaria. Entonces, bueno, a partir de la amenaza inminente del comienzo de obras que va a expropiarse, por ejemplo, 650 padrones a lo largo de los 273 kilómetros de la traza, es que surge a raíz, digo, en comienzo surgen barrios a llago. Digo, tres, cuatro familias y después fue creciendo a lo largo de los 273 kilómetros. Ahora hay gente de Capurro, de Colón, de La Paz, de Las Piedras, de 25 de Mayo, de Cardal, de Florida Ciudad, de Sal Andi Grande. Digo, somos un movimiento bastante importante. Y estamos organizados por eso, porque luchamos contra el tren de UPM, porque atenta contra nuestros derechos a la vivienda, porque atenta contra el derecho al medio ambiente, porque atenta contra la soberanía nacional, que es algo que afecta a los 3 millones y medio de habitantes, afecta a todos los uruguayos, porque es un proyecto que va a endeudar gravemente al Uruguay, lesiona la soberanía, lesiona el futuro de lo que es el Uruguay. Digo, no sé si está presente hoy, porque no veo, pero ahí está Carzolio, que es un economista. No, no, no. Él sabe bien. No le pongas un título que no tiene, que trae mucho problema. No le pongas un título, ni siquiera soy licenciado. Ni siquiera soy licenciado. Ah, está presente, está presente. Ese es un tema. Yo, todas las preguntas que nos hagan, las voy a tratar de responder, pero es importante porque siempre este proyecto está defendido en función del desarrollo país, del progreso país, de las fuentes de trabajo que se van a generar. Y yo le pregunto a Carzolio si él alguna vez leyó algún estudio de impacto en materia de, o sea, en la dimensión económica, en la creación de fuentes de trabajo y en la pérdida. Y en la pérdida, porque hay un costo de oportunidad que él debe conocer lo que es la definición. Bueno, hay... De este proyecto, frente a todo lo existente, como es el turismo, una empresa sin chimeneas, una de las más importantes, además del agro, para el Uruguay. Y estuvo, estuvo demostrado, estuvo demostrado, por más que el presidente de la República y su rayo República, porque ahora vamos a hablar de eso, estuvo demostrado, esta última temporada, lo que fue el desastre, se atentó contra la temporada de playas porque no hubo una playa a salvo el Uruguay de las cianobacterias. Y le aviso, le comunico, le contamos a todos los uruguayos que el proyecto de UPM tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver con la contaminación que ya generó la UPM1. Después tuvimos montes de plata en Conchic... Sí. Una consulta, porque la noticia que se conoció ahora fue la autorización por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es decir, que se supone además tuvo rigor técnico para hacer los análisis correspondientes al posible impacto ambiental de la obra. ¿Qué dicen ustedes ante esta autorización? Perfecto. No tuvo rigor técnico ni en contenidos ni en forma. Y le paso a explicar por qué. La autorización de la Dinama no está dada en las formas que corresponde. Primero que nada, no puede considerarse, no puede considerarse que a través de este aval, de esta autorización de la Dinama, las obras se pueden comenzar. Eso es error, eso es falso. Es decir, acá se está lesionando la autonomía departamental. Las juntas departamentales de los cinco departamentos implicados a lo largo de los 273 kilómetros de la traza del tren tienen que actuar. Los jefes departamentales, los intendentes como ejecutivos departamentales tienen que actuar. Existe el Comité de Ordenamiento Territorial que lo integra. El Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y el Presidente del Congreso de Intendentes. Ese Presidente del Congreso de Intendentes jamás fue consultado, jamás participó de esta decisión. Y entonces, hago un paréntesis y por favor, que Adriana Peña apunte esta responsabilidad que ayer asumió el cargo de Presidenta del Congreso y que actúe demandándole al gobierno que se respete la autonomía departamentales de cada una de las cinco intendencias. Y otra cosa, hablábamos de los contenidos, hablábamos de los contenidos de ese estudio de impacto ambiental. También es falso, está mal hecho ese estudio. No responde ni siquiera las bases técnicas que la propia Dinama dispone para que un estudio de impacto ambiental esté hecho como corresponde. Hace una semana, hace una semana, les cuento porque esto es muy complejo, hace una semana, Ola Isola, diputado del Partido Nacional, hizo un llamado a una comisión que es de Ordenamiento Territorial y Transporte y Comunicación del Parlamento, al Ministro Rossi. El Ministro Rossi no pudo responder ninguna de las 51 preguntas que este colectivo, por el costado de la vía, le presentó, le dio en mano a Ola Isola y al resto de los diputados que estaban presentes en esa comisión para que le transmitieran al Ministro Rossi en vivo y en directo cuando lo llamaban a sala. Y les hago otro paréntesis, pasó una falta de transparencia en ese proceso porque uno o más de uno de esos diputados le transmitió las preguntas a Rossi previamente para que Rossi se preparara y tuviera escritas todos los contenidos. Entonces Rossi se remitió a decir que él había presentado la respuesta a las 51 preguntas gracias a que uno de los diputados traicionó los procesos transparentes como deberían ser y preguntárselo en el vivo. Bien, Marcelo, hablamos entonces de contaminación, de una cifra que es casi el doble de lo que dijo la OPP que iba a salir este tren, de los problemas que le van a traer además a los vecinos. Ustedes hoy tienen una conferencia de prensa, pero ¿qué medidas piensan tomar? ¿Cómo sigue esto? Porque el Poder Ejecutivo ya tomó una resolución. Que además ustedes dicen que el Ejecutivo no es la autoridad facultada por la ley para declarar de interés nacional y urgente la ejecución. Exacto. El comité, como decía, el Comité de Ordenamiento Territorial que ya mencioné como estaba compuesto, es quien tiene la potestad para decidir sobre esto. Y el comité fue salteado, no tuvo participación y el Presidente de la República y subrayo de la República, porque no es un emperador, no es un dictador, el Presidente no puede hacer lo que quiera, es la autoridad máxima del país a nivel ejecutivo, pero vivimos en una República y entonces el Poder Legislativo tendría que estar participando, así como tendrían que estar participando y respetándoles la autonomía departamental, los 5 intendentes, y así como los 5 intendentes de cada uno de estos departamentos, las 5 juntas departamentales de cada uno de estos departamentos, que los voy a mencionar, son Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó. Y un error que siempre están diciendo, se repite, la planta no se va a hacer en Paso de los Toros, la planta se va a hacer en Pueblo Centenario que es en el departamento de Durazno. Lo que le van a colocar a Paso de los Toros es un monumental basurero al lado del Río Negro. Eso que quede claro, porque la planta no va en Paso de los Toros. Lo que hay en Paso de los Toros es el depósito de los desechos de UPM. Perfecto. Marcelo Hospital, integrante del movimiento Acostado de la Vida, muchísimas gracias por este móvil. Un minuto, por favor. Quiero agregarle algo para que la ciudadanía pueda magnificar lo que significa esto también en la dimensión económica. Esta obra le va a costar a los uruguayos, no pone un peso UPM, le va a costar a los uruguayos 2.500 millones de dólares. Para que tengan noción de qué es esa dimensión de dinero, la gente está recaliente con lo que es el costo de la Antel Arena, ¿verdad? Bueno, durante 18 años, durante 18 años al Uruguay, esta obra para una empresa privada que va a saquear el Uruguay, le va a significar 2 Antel Arena por año. 2 Antel Arena por año durante 18 años. Los uruguayos le vamos a tener que poner millones y millones y millones de dólares, endeudamiento del Uruguay, crecimiento del déficit fiscal, aumento del costo de las tarifas para financiar las obras de un tren para una multinacional que saquea, que es propia y que contamina nuestro territorio. Es importantísimo que la gente tome conciencia, es el momento de reaccionar, porque luego nos vamos a estar quejando de que se generan parques eólicos y que las tarifas no bajan, o de que generan un parque de actos como el Antel Arena y que costó una millonada, y cuando la gente no se quejó en el momento que tenía que quejarse, acá pasa lo mismo, es ahora que tenemos que resistirlo, porque después cuando esté firmado el contrato no hay marcha atrás. Vamos a tener que poner esos 150 millones por año y no vamos a poder renunciar a eso, durante 18 años vamos a estar esclavizados pagando esto. Bien, Marcelo Hospitales, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bueno, decíamos en la conferencia de prensa y veamos si del otro lado hay alguna respuesta. Hay otros datos, ¿no? O sea, Presidencia ha publicado datos de estudios, de informe, por ejemplo, de CPA Ferrer. Ese es el informe que hay más importante y respondiendo un poco a la referencia de que no soy economista. No, bueno, pero fuiste interpelado y no respondiste, ¿no? No le dio tiempo, pobre, no tuvo espacio. Pero no, hay informes que de alguna manera hablan ese informe del impacto que tiene en los puestos de trabajo inmediatos, en los puestos de trabajo posteriores y de los ingresos que le genera al país, no tanto por la vida de los impuestos, porque se coloca en una zona franca y es una... Pero igual se generan ingresos por la vida de los impuestos. Igual hay una parte de ingresos por la vida de los impuestos. No es absoluta la exoneración, por supuesto, y además todo lo que se desparrama después en lo que es otras áreas de actividad, empresas que contratan con un PM, cómo eso desarrolla la región, desarrolla el sector. Ahí me parece que en la crítica hay un componente ideológico cuando se habla de la inversión extranjera que viene a expropiar y, sin embargo, también hay que tener en cuenta algunos de los elementos que plantea el movimiento. Sin duda. ¿Por qué se habla de 800 o 2.500 millones de dólares? Bueno, 800 millones es el costo que tiene, después igual le sumás los intereses, etc. Pero eso en realidad cualquier economista te dice que no corresponde porque es el financiamiento que tiene el proyecto. Pero está bien fijarse hasta dónde la cuenta le sirve al país como está planteado el negocio hoy. Tampoco me parece que el camino sea el de entreverar todo y que me parece que un poco es lo que se estaba haciendo al final. Aunque fueran 800 millones de dólares, igual son 10 ante la arena. Entonces vale la pena plantearse esta discusión como país, digo, con todos los datos sobre la mesa. Es el economista que habla, ¿no? En este caso. Es la versión economista. No, debes escuchar a los economistas y de leer. No, ya sé. Uno aprende así. Bien, pero bueno, vamos a escuchar también otra versión. Estamos hablando de un precandestado.